¿Qué es una batería de celda húmeda? Una batería es un dispositivo que crea energía eléctrica por medio de reacciones químicas. Hay dos tipos de baterías, celda húmeda y celda seca. Una batería de celda húmeda funciona por medio de una solución de electrolito líquido, mientras que en una batería de celda seca, la solución está en forma de una pasta. Algunas celdas húmedas se pueden recargar, mientras que otras solo son buenas durante un periodo de tiempo más corto. Eventualmente, sin embargo, todas esas baterías se vuelven inutilizables y deben ser reemplazadas. Diferentes tipos Hay varios tipos diferentes de pilas húmedas, clasificadas como primaria o secundaria. Una batería primaria puede usarse solo hasta que sus productos químicos se agoten y ya no puedan reaccionar entre sí. A diferencia de esto, una batería secundaria se puede recargar invirtiendo efectivamente el proceso químico interno utilizado para generar una carga. Composición de algunas baterías La mayoría de los automóviles usan una batería de celda mojada. La batería de ácido de plomo, que a menudo se encuentra en dichos vehículos, es una batería secundaria que contiene plomo, óxido de plomo, placas y una solución de electrolito líquido que contiene 65% de agua y 35% de ácido sulfúrico. Algunas de las placas son ánodos unidos al terminal negativo, mientras que los otros son cátodos unidos al terminal positivo. ¿Cómo funciona? Proposición de más electricidad Una batería de celda húmeda a menudo muere más rápidamente en un clima cálido porque el calor hace que las placas se acumulen o pierdan material, y también porque el agua se evapora de la solución de electrolito. Además, el uso prolongado de la batería, la vibración excesiva y la sobrecarga pueden causar que la batería muera más rápido. Una vez que se alcanza este punto, ya no se puede recargar y necesita ser reemplazado. Historia de la batería de celda húmeda Las baterías se han utilizado durante más de un siglo, y la evidencia arqueológica muestra que las células galvánicas pueden haber sido utilizadas hace 2000. La batería de celda húmeda fue uno de los primeros tipos de baterías modernas en desarrollarse. John Frederick Daniel creó la primera batería de celda húmeda en 1836, que era superior a las versiones anteriores porque era más segura y más confiable, aunque no se podía mover y era bastante frágil. Desde entonces, una serie de mejoras ha producido esas baterías que se usan comúnmente en la actualidad. Visita nuestro sitio web. Clic abajo.